La mañana de este lunes un accidente se percepción en el que estuvieron involucrados un ciclista y un taxista. Según testigos, el taxi estaba detenido debido a que su pasaje estaba a punto de descender, pero al abrir la puerta no se percató de que el ciclista se aproximaba, por lo que este fue detenido abruptamente por la puerta, impactándolo y provocando lesiones expuestas que necesitaron deshabilizarlo. Por lo cual el ciclista fue llevado por una ambulancia al hospital civil para que fuera evaluado por los médicos. Gracias por ver el video.